Hola, muy buenas señores, ¿qué tal lo encontráis? Yo espero que lo encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, pero a que estaría muy bien el que todo el mundo dijese lo que realmente piensa. Toda esa falacia y esa chorrada diciendo No, me he comprado tal cosa por estos argumentos. La palabra de moda, argumentos. Por estos argumentos, por estas razones, por estos motivos, bla, 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 que si muchos videojuegos, que si exclusividad, que si más potencia, que si... Olvidao, olvidado. Hay muchísimos casos en los que hay personas que entran en auténticas barbaridades de contradicciones. Y tú le empiezas a preguntar y le dices Oye, ¿pero por qué no te has comprado, por ejemplo, la Nintendo Switch? Si tú eres seguidor de Nintendo de toda la vida, si tú te has comprado todos los Mario, tú te has comprado todos los The Legend of Zelda, tú amas a Miyamoto, la moto, tú estás... Y ellos te empezarán a dar excusas y excusas y excusas. No, porque... 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 No me lo compro... Por... Por esto... Por... Es que no es potente. Pero... Pero si tú nunca has pensado en la potencia. ¿No te acuerdas aquella época cuando tú te compraste la Game Boy, yo me compré la Game Gear y tú decías que la tuya era mejor porque daba igual la potencia? ¡Ya! ¡Ay, joder! Es que yo prefiero... Yo prefiero las exclusividades... Pero vamos a ver si está el Zelda Breath of the Wild, está el Splatoon 2, está el Xenoblade 2, está el Super Mario Odyssey... Hay un océano de exclusivos y los que quedan por venir... ¡Ya, bueno! ¡Ya! No me lo compro porque... ¿Por qué? ¡Porque te odio! No me lo compro porque te odio. Odio a la gente que tiene una Nintendo Switch. Y por eso me compro una Playstation 4. Odio a Sony. Odio la Playstation 4. ¡Sé que es una mierda! Y tengo que decir por todos lados que es la mejor. Mintiendo descaradamente. Siendo un hipócrita. Pero lo hago simplemente porque es que odio todavía más a toda la gente que tiene la Nintendo Switch. ¡A la Nintendo Switch! ¡Más odio! Sí. Parece que lo que estoy haciendo es muy exagerado. Pero, oye, que es totalmente cierto. Hay muchísima gente, muchísima, que compra el producto que sea simplemente para alejarse de esas personas que tienen el producto de la competencia. Ya olvidado de la lógica, de las prestaciones del producto, de si realmente es bueno o malo, si es pragmático o no, si realmente a mí me vendría bien. No, no, se olvidan de todo eso. Mi primo, al cual odio, al cual pienso que es un verdadero imbécil, que es un cretino. Y es que si pudiese le pegaría una torta, pues, ¿qué ropa lleva? Pues yo voy a llevar la contraria. ¿Qué hobbies tiene? Pues yo voy a practicar otro. ¿Qué es lo que hace? Pues yo voy a hacer totalmente lo contrario. ¿No os ha pasado alguna vez durante vuestra vida que hubo un personaje, una persona realmente nefasta para vosotros y que por lo que llevaba, por lo que se compraba vosotros, hacía todo lo contrario? Eso no es que me ocurriese a mí de lleno, pero he de reconocer que yo me perdí en su época algún videojuego por esta chorrada, por esta cosa tan infantil de realmente ser un imbécil. Claro, yo tenía, cuando me ocurrían estas cosas, yo tenía 12 años, 12 años, la edad de los fanatismos, el todo o el nada. Y yo me acuerdo perfectamente que eso, que yo era un jugador de toda la vida de videojuegos y ahora venía toda esa oleada de nuevos jugadores que ahora se subían al tren, ¿no? Y yo los veía como gente, un poco como intrusos, ¿no? Que no tienen ni idea, da, da, ¿no? Y entonces yo veía que jugaban a la primera Playstation y que sobre todo hablaban del Metal Gear Solid. Sobre todo hablaban de ese. Bueno, ahí ya cuando yo ya tenía 13 años. Sobre todo hablaban del Metal Gear Solid, anteriormente de Final Fantasy VII. Y yo simplemente, en aquella época, me perdí esos videojuegos porque pensaba que eran unos capullos, que eran unos imbéciles, que eran unos mancos que no sabían jugar a videojuegos, que no tenían ni idea de videojuegos y que por tanto, Final Fantasy VII es lo que te gusta. ¡Oh, no lo voy a tocar ni con un palo! ¡Metal Gear Solid! ¡Uh, eso tiene que ser una mierda! Gracias a Dios, un poco tiempo más tarde, lo jugué, sobre todo en el caso del Metal Gear Solid, una auténtica maravilla, maravilloso, o sea, un videojuego espléndido y que parece mentira que se pudiese hacer en la Sony Playstation una videoconsola de 32 bits. ¡Increíble! Entonces a mí me ocurrió, pero con esa edad, nunca más me ha ocurrido, nunca más. Ya simplemente, pues, con lo que yo me sentía más identificado, lo que más me gustaba, ya por gustos, ¿no? Pero yo veo, últimamente, esos movimientos. El poder, suena muy feo, pero es la realidad. Hay que hablar de realidades, hay que hablar de verdades. Eso de la lógica, del sentido común, del pragmatismo. ¡Oye, oye, oye! No, 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 no. El ser humano, si por algo, se define por sus sentimientos, por sus pasiones, y entre sus pasiones está el odio, la rabia, los celos, la envidia, esos sentimientos negativos. Muchísima gente traiciona a sus ideales, traiciona a sus gustos, se traiciona a ellos mismos por el simple odio a una persona. Como a mí ese tío no me gusta nada, fuera. Y todo lo que haga él, fuera. Y todo lo que se compre, fuera. De verdad, ¿no habéis visto casos así? Muchísimas veces. ¿No ha ocurrido de verdad? Por ejemplo, por ejemplo. Ahora está ocurriendo mucho, ocurre mucho. O sea, cuando la gente... Es que de verdad, es digno de hacer un estudio sociológico. Ocurre con los videojuegos que se ponen de moda. Ocurre mucho. Que directamente un jugador los desprecia sin tener ni idea de cómo son por el mero hecho de que se ponen de moda. Y entonces hay como un clic que dice como a una cosa que se ha puesto de moda y como está todo el mundo hablando de ello yo me salgo al margen yo quiero ser especial yo quiero ser distinto yo pertenezco a una clase superior yo soy más inteligente o lo que sea los demás son borregos yo soy distinto el player unknown battlegrounds lo está jugando todo el mundo eso quiere decir que todo el mundo es imbécil yo no lo voy a jugar le he cogido manía lo has tocado con un palo para saber cómo es ¡NO! pero seguro que es re imbécil es un juego que ahora como está de mainstream como ahora están todas las youtubers grandes jugando y hablando sobre él pues por eso todo el mundo está jugándolo ¡NO! 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 y por qué no lo ven ... o no lo ven ocurre con minecraft muchísimo con myncraft con league of legends esos videojuegos que se convierten muy popular es muy distinto es muy distinto ya sé lo que estáis pensando todos vosotros es muy distinto cuando cuando ven la comunidad cuando ven simplemente que el online es que es irrespirable y dices, uff, menuda comunidad es imposible jugar con esta gente es que no es divertido porque de manera pragmática cuando yo estoy jugando el videojuego no puedo disfrutarlo porque no me dejan disfrutar porque están el online, la manera de jugar que tiene la gente es un asco eso es muy distinto eso ya entra dentro del pragmatismo de la lógica, o sea me están insultando continuamente estoy oyendo nada más que alaridos y voces por el chat no, esto no es lo mío eso es totalmente distinto eso es totalmente distinto hay unas razones, hay unos motivos hay unas acciones que te están haciendo que no estás disfrutando del juego pero ya estabas jugando a él ya te habías metido en él sin embargo a eso por ejemplo por ejemplo ese videojuego ¿cuál es? ¿al que está jugando Willy Ratt? ¿ese videojuego al típico que está jugando Vegetta 777? ¿ese videojuego al que está jugando el Rubio? ¡eso es una mierda! y no se basan en nada el pobre videojuego no lo han tocado ni con un palo pero simplemente como les tiene rabia a esa gente se desmarca y dice ¡oh! yo no quiero formar parte no voy a ser un borrego más de los que dicen esos grandes youtubers que son como titiriteros que todo el mundo manipula no, no, no yo me desmarco yo soy mal listo voy a jugar a otras cosas vamos a poner de ejemplo videojuegos como Call of Duty FIFA son videojuegos que se juegan muchísimo y tal yo preguntaría haría una encuesta oye tú ¿por qué no juegas a FIFA? ¿o por qué no juegas a Call of Duty? yo por ejemplo no juego porque año tras año es siempre lo mismo y porque lo más importante prefiero jugar al fútbol al Pro Evolution Soccer así de sencillo tengo mi argumento ¿por qué no me gusta Call of Duty? me gustó mucho cuando jugué a uno de ellos que representa a todos con solo uno ya he jugado a todos los Call of Duty porque todos son iguales mismo ritmo misma estrategia misma manera misma acción yo jugué muchísimo al Black Ops pero ahora me pongo a jugar a cualquier otro y me aburro enseguida porque ya extrujé al máximo al Black Ops me cansé ya del Black Ops ya me he cansado de los Call of Duty porque todos son iguales idénticos hay una lógica hay una argumentación ¿de acuerdo? pero es que hay otra mucha gente que ha aquí lo injusto que no juega a FIFA o que no juega a Call of Duty no por ningún motivo sino porque al FIFA juega todo el mundo y esa gente que me cae mal yo digo mucho lo de los piperos pero yo por eso no es que no juegue a FIFA porque los piperos juegan a FIFA pero mucha gente precisamente no juega por eso pero sin probarlo sin comparar sin nada no hay ningún motivo excepto que odio Call of Duty exactamente igual odio no me quiero que me identifiquen no voy a tocarlo y con palo me sentiría sucio odio 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 la Playstation 4 la Playstation 4 yo siempre doy lo he ido dando a lo largo de mis vídeos a lo largo de mi canal muchísimos motivos tal por los cuales yo he criticado a la Playstation 4 y tal aún así la tengo sea cierto que es que me la regalaron pero tengo videojuegos me he comprado videojuegos Uncharted de los Legacy vamos a ver el Uncharted de los Legacy voy a decir unos cuantos Uncharted de los Legacy Uncharted 4 Horizon Zero Dawn Gravity Rush 2 Persona 5 Nier Automata el Neo Until Dawn que son exclusivos son buenísimos están muy muy bien merecen muchísimo la pena y yo se los recomiendo a todo el mundo porque por encima de todo son grandes videojuegos por mi tontería de la rabia de los celos o de tal que yo pueda tenerle a cierta gente yo no me los voy a perder porque sería un necio sería un capullo sería un imbécil ya que tengo yo la inmensa fortuna la inmensa suerte gracias a vosotros muchísimas gracias porque es gracia a vosotros que puedo tener todas las consolas no voy a ser tan imbécil de privarme de esos videojuegos pues voy a jugar voy a disfrutar con ellos son una maravilla claro que voy a jugar a ellos pero es que hay otra mucha gente que dice no, no el Horizon Zero Dawn no puede ser tan bueno tío tú eres tonto no, no el Gravity Rush 2 eso será una mierda no, no, no tío tú eres tonto no, porque a los imbéciles a los que les gustan esos videojuegos y a la gente que me cae mal por tanto y eso sucede exactamente igual con Xbox y con Nintendo no, no, no el Zelda el Zelda ¿qué coño tienes tú que decir contra el Zelda? si no tienes ni idea si es que no hay no hay un requisio por donde cogerle y en realidad el único motivo por el cual le tienen rabia es porque todo el mundo está hablando del Zelda Breath of the Wild y porque hay cierta gente que lo ha encumbrado y como odian a esa cierta gente el Zelda es malo no puede ser tan bueno la Nintendo es ficha poco os odio y es así es así de sencillo para que de verdad porque que muchas veces hablamos con tanta madurez con tanto argumento con tanta lógica con tanto sentido común y luego en una inmensa cantidad de gente esos son los verdaderos motivos a los que les lleva comprarse una cosa u otra el que odia el grupo o una persona en concreto que tiene esa cosa me vendría de coña ese coche es que sería mi salvación pero es que lo tiene esa persona y ese grupo de personas que es que es que no puedo ni mirarlo pues me voy a comprar otra cosa que me viene peor pero como soy así de gilipollas no tiene lógica ¿verdad? pero ocurre somos seres humanos es una cosa de nosotros del hombre queremos sentirnos especiales queremos salirnos un poco de la manada para no sentirnos tan borregos ¿no? porque parecen que los manipulan y luego cuando de verdad los manipulan caen en la trampa como rata son la leche la verdad es que es así pero así es como funciona esto y yo lo he visto en muchos casos y la verdad es que me hace mucha mucha gracia y tenía que comentaroslo porque seguro que os ha pasado incluso en vuestras propias carnes a mi me ha sucedido hace muchos años pero a mi me ha sucedido pero hay tanta gente con tantos años eso se llama lo vuelvo a decir madurez emocional que os puedo asegurar que en el mundo de los videojuegos ya me he dado cuenta los últimos años en la comunidad que la cosa no anda muy para allá y cosas que vosotros diríais pero como una persona de más de 25 años de 30 puede actuar así o puede motivarse por tantas cosas o hace estas cosas por estas razones poca madurez emocional no han crecido son muy infantiles y se dejan llevar por esa clase de cosas es así de sencillo y de eso me he dado perfectamente cuenta últimamente de ver algunas personas que dicen madre mía pero que ridículo pero que ridículo que hace ese tío que hace ese tío con esa cosa que hace ese tío con esa cosa otra mucha gente me hace mucha gracia lo de es que lo de la PC Master Race se lo tienen muy creído es que y se empecinan con su videoconsola mi videoconsola mi videoconsola mi videoconsola tío tú enciérrate en tu videoconsola por otras circunstancias por valores económicos porque te gusta más su catálogo por otros motivos pero al final consola 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 por una pataleta infantil porque no le gusta la gente que habla de la PC Master Race y por eso no te compra un PC y por eso no quiere jugar a los juegos de PC que te pueden venir mucho mejor y tal que encima tienen dinero para comprarte un buen PC no 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 mi videoconsola mi videoconsola no hay muchísima gente así y yo sé que vosotros tenéis muchos casos a vuestro alrededor que actúan de esa manera por favor ponedme ejemplos en los comentarios porque es digno de análisis y digno de estudio y a mí me encanta porque esta es la realidad esta es la verdad el cómo funciona el mundo eso es tan difícil de asimilar que es que muchísima gente se deja guiar no por la lógica ni por el razonamiento ni por el sentido común sino por las pasiones amor siempre se habla desde el punto de vista del amor eres fan incorregible de tal compañía pero está el otro factor que siempre se nos olvida fortísimo importantísimo el odio el odio el odio como estoy diciendo en este vídeo no solo lleva a que intentes destruir a alguien destruir a comunidad destruir a un producto no, no, no no solo lleva a eso sino que lleva a que tú mismo te engañes a ti mismo y te compras cosas que ni te van ni te vienen simplemente porque odias a otra gente o haces unas determinadas acciones que de manera normal jamás harías pero las haces porque odias a otra gente curioso ocurre en todos los ámbitos de la vida pero también en los videojuegos que lo paséis muy muy bien con los videojuegos ¡Hazte luego! 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 ¡Hazte luego!